1, 2, 3, swing it Original requeran una vez más para todas esas guiadas que les gusta el consentimiento de los boys Yo quiero que escuchen este style 1, 2, 3, swing it Yo no quiero que me lastime el corazón Yo no quiero que hagan Yo no quiero que hagan que juegue con mi amor Yo no quiero que hagan Yo andaba con Tamara, Susana y Vanessa Y por todas esas chicas yo como lloraba Me decían que me amaban cuando me engañaban Hasta con mi mejor amigo me traiciona a amar Un montón de chicas lindas pasaron por mi vida Pero las chicas como tú son las que no se olvidan conforme Yo no quiero que me lastime el corazón Yo no quiero que hagan Yo no quiero que hagan que juegue con mi amor Yo no quiero que hagan Vos me hiciste enamorarme para luego engañarme Y como todo un vagabundo poder abandonarme Me enamoré, no pensé que después me equivoqué Ahora soy mega mujer, lamentarme Ya tu tiempo pasó y lo nuestro terminó Pues arriba está un Dios que estaba observando En la forma tan cruel que me estaba tratando Hasta ahora es mi tiempo y quiero verte llorando conforme Yo no quiero que hagan que me lastime el corazón Ay, yo no quiero que hagan Yo no quiero que hagan que juegue con mi amor Ay, yo no quiero que hagan Vos yo andaba con Tamara, Susana y Vanessa Y por todas esas chicas yo como lloraba Me decían que me amaban cuando me engañaban Hasta con mi mejor amigo me traicionaban Un montón de chicas lindas pasaron por mi vida Pero las chicas como tú son las que no se olvidan conforme Yo no quiero que hagan que me lastime el corazón Ay, yo no quiero que hagan Yo no quiero que hagan que juegue con mi amor Ay, yo no quiero que hagan Vos me hiciste enamorarme para luego engañarme Y como todo un vagabundo poder abandonarme Me enamoré, no pensé que hagan pues me equivoqué Ahora solo me quería buscar lamentarme Ya su tiempo pasó y lo nuestro terminó Pues arriba está un dios que estaba observando En la forma tan cruel que me estaba tratando Hasta ahora es mi tiempo y quiero verte llorando conforme Yo no quiero que hagan que me lastime el corazón Ay, yo no quiero que hagan Yo no quiero que hagan que juegue con mi amor Ay, yo no quiero que hagan Pues yo andaba con Tamara, Susana y Vanessa Y por todas esas chicas yo como lloraba Me decían que me amaban cuando me engañaban Hasta con mi mejor amigo me traicionaban Un montón de chicas lindas pasaron por mi vida Pero las chicas como sus olas que no se olvidan conforme Yo no quiero que hagan que me lastime el corazón Ay, yo no quiero que hagan Yo no quiero que hagan que juegue con mi amor Ay, yo no quiero que hagan Vos me hiciste enamorarme para luego engañarme Y como todo un vagabundo poder abandonarme Me enamoré, no pensé que hagan pues me equivoqué Ahora solo me quería lamentarme Pues tu tiempo ya pasó y lo nuestro terminó Pues arriba es tu punto que estaba observando En la forma tan cruel que me estabas tratando Más ahora es mi tiempo y quiero verte llorando conforme Yo no quiero que hagan que me lastime el corazón Ay, yo no quiero que hagan Yo no quiero que hagan que juegue con mi amor Ay, yo no quiero que hagan 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 Yo no quiero que hagan que me lastime el corazón Ay, yo no quiero que hagan Yo no quiero que hagan que juegue con mi amor Ay, yo no quiero que hagan Ay, yo no quiero que hagan Gracias.